Bien, muy bien. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotras intentamos hacer un estileto y no se nos queda simétrico las dos partes, ¿vale? Es decir, simétrico significa que si yo hago un rectángulo, se me tiene que quedar repartido el producto igual en la derecha que en la izquierda. Si es un triángulo es exactamente igual, tiene que buscar el punto justo en el centro. Vale, ahora ella por primera vez intenta hacerlo, ¿ok? Y estamos observando que aquí hay una inclinación y aquí no, pero a simple vista no se observa. Se observa si tú te imaginas una línea recta en el medio, perdón porque no tengo rotu, ¿vale? Pero para que lo imaginéis. Me imagino una línea en el medio y entonces yo me doy cuenta que aquí existe una inclinación y que aquí me falta producto, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Añado producto, sí, estupendo. Si yo añado producto, visualmente veo simetría. Si añado producto, veo simetría, pero esto no deja de estar torcido. ¿Qué es lo que yo voy a visualizar al añadir producto aquí? Vale, pues esto es lo que yo voy a visualizar abajo. Este grosor aquí y este grosor aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando apreté el molde, apreté más de un lado que apreté del otro. Entonces, ¿qué pasa? Que del lado donde yo apreté más, va a haber más profundidad de producto. Como yo la voy a ver por abajo, su curva, es decir, yo te voy a ver aquí y te voy a ver más cantidad de producto en el sitio que he tañado, más que en el otro, por la torcedura voy a empezar a limar, porque te veo más gordita de un lado que del otro, ¿de acuerdo? Es decir, aquí va a haber más profundidad, ¿verdad? Del lado donde yo he tenido que añadir, hay más profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al ver más profundidad te quiero dejar fina, 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 fina. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que para que yo vea aquí abajo el mismo grosor en un canto y en el otro, voy a empezar a limar. Y miro y digo, uy, este lado está más fino, uy, este lado está más gordo. El lado gordito, más grueso, venga a limar, venga a limar. Ah, y ahora están parejos. Sí, señor, ahora están parejos. Me mide lo mismo aquí que aquí. Sí, pero ahora yo lo miro así, y este está bollado, y este está perfecto. ¿Quién es el culpable de todo eso? El molde. ¿Por qué? Porque tú cuando apretaste el molde, hiciste así, en un lado y en el otro no apretaste tanto. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando haces el molde? Para cualquier forma, apretar perfectamente en todo el largo del molde con la misma presión. No puedes abollar más de un lado que del otro. Y los moldes contra más buenos son, y su melimétrica es perfecta. Tú ves que en este lado van dos cuadrículas y ves que en este lado van dos cuadrículas. Luego hay moldes que son una castaña pilonga, que no vale para nada, y la melimétrica no está bien. Entonces, aunque veas dos para acá y dos para allá, es como si esta libreta me costó muy barata y estos cuatro cuadros no me miden igual. Entonces, aunque tú veas dos cuadros para acá, dos cuadros para allá, nunca va a estar parejo, porque esta cuartilla no está bien hecha. Pero si son cuatro cuadros, y yo me imagino esto en el medio, y esto para acá está perfecto, y esto para acá está perfecto, y cuando yo presiono veo que hay lo mismo a la derecha que a la izquierda, yo sí que podré arreglarlo limando, si he puesto más producto en un lado que en el otro. Pero si el molde no está apretado bien, y mi molde no es de calidad, no voy a arreglar nada limando, porque lo que arreglo por un lado estoy estropeando por el otro, ¿me estáis entendiendo? La miraréis así, la veréis abollado un sitio, y del otro no. Para arreglar esto, se estropea eso. ¿Entendido? ¿Ok? A ver, ¿qué sale?